¡Tarán! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aaaah! ¡Yi-hi! ¿Eh? ¡Wooow! ¡Ey! ¡Aveces contentos! Cinco arañitas gateando por la red Una tropezó y su cabeza golpeó Papá llamó al doctor y esa le contestó No más arañitas gateando por la red Cuatro arañitas gateando por la red Una tropezó y su cabeza golpeó Papá llamó al doctor y esa le contestó No más arañitas gateando por la red ¡Shh! Tres arañitas gateando por la red Una tropezó y su cabeza golpeó Papá llamó al doctor y esa le contestó No más arañas Tres arañitas gateando por la red Dos arañitas gateando por la red Dos arañitas gateando por la red Una tropezó y su cabeza golpeó Papá llamó al doctor y esa le contestó No más arañitas gateando por la red Una arañitas gateando por la red Una arañita gateando por la red Una arañitas gateando por la red ¡Se vuelve a gatear! Uno, dos, tres, cuatro Cinco cuadrilos Fueron a nadar Uno se golpeó Y un diente se rompió Papá llamó al doctor Y el doctor le contestó No más cocodrilos Nadando en el agua Uno, dos, tres, cuatro Cocodrilos Fueron a nadar Uno se golpeó Y un diente se rompió Papá llamó al doctor Y el doctor le contestó No más cocodrilos Nadando en el agua Uno, dos, tres Cocodrilos Fueron a nadar Uno se golpeó Y un diente se rompió Papá llamó al doctor Y el doctor le contestó No más cocodrilos Nadando en el agua Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y un diente se rompió Uno se golpeó Y un diente se rompió Papá llamó al doctor Y el doctor le contestó No más cocodrilos Nadando en el agua Ningún cocodrilo Y un diente se rompió Papá llamó al doctor Y el doctor le contestó No más cocodrilos Nadando en el agua Ningún cocodrilo Fue a nadar Nadie se golpeó Ni un diente se rompió Papá llamó al doctor Y el doctor le contestó Todos tienen que ir al agua ¡Ya! Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Afilados dientes tienen Unos comen carne Y otros verde Vivieron hace millones de años Las podrías encontrar En cualquier parte Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Algunos volaban súper alto Otros tenían cuellos muy largos Durante el día o por la noche Dormían siempre todo lo que querían Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Los había rápidos y tan bien lentos Los había rápidos y tan bien lentos Te hubiera encantado a ti saludarlos También quisieras correr con ellos Pero ellos aquí ya no están Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Rema, rema, rema tu barca suave está a la orilla Feliz, 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 feliz Mi vida es muy feliz Rema, rema, rema tu barca suave está a la orilla Si alguna vez ves un caimán No olvides gritar ¡Aaah! Rema, rema, rema tu barca suave está a la orilla Si alguna vez ves un caimán No olvides gritar ¡Aaah! Rema, rema, rema tu barca suave está a la orilla Feliz, 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 feliz ¡Aaah! Feliz, 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 feliz Mi vida es muy feliz ¡Aaah! La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Dinero para gastar Una cucaracha pinta Le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra A pesar la temporada Un capitán de marina Que vino en una fragata Entre varios solecitos Trajo el de la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Dinero para gastar Oigan con gusto estos versos Escuchen con atención Ya la pobre cucaracha No consigue ni un tostón Todo se ha puesto muy caro Con esta revolución Venden la leche por onzas Y por gramos de carbón La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Dinero para gastar Una cucaracha pinta Le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra A pesar la temporada Un capitán de marina Que vino en una fragata Entre varios solecitos Trajo el de la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Dinero para gastar Oigan con gusto estos versos Escuchen con atención Ya la pobre cucaracha No consigue ni un tostón Todo se ha puesto muy caro Con esta revolución Venden la leche por onzas Y por gramos de carbón La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Dinero para gastar Papá dinosaurio, papá dinosaurio ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Mamá dinosaurio, mamá dinosaurio ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dinosaurio, hermano dinosaurio ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana dinosaurio, hermana dinosaurio ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bebé dinosaurio, bebé dinosaurio ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? En verano hace calor Y algo frío quiero yo En verano hace calor Un helado Un helado por favor Una guinda de verdad Vanilla y choco es nomás Una guinda de verdad Un helado Un helado por favor Caramelo en el helado Es lo que yo más deseo Caramelo en el helado Un helado Un helado por favor La felicidad llegó Con diferentes helados La felicidad llegó Un helado Un helado por favor Lindo gatito, lindo gatito ¿Dónde has estado? Fuera del granero A visitar un amigo Lindo gatito, lindo gatito ¿Qué has hecho? Mirar a la vaca Cuando decía ¡Muuu! Lindo gatito, lindo gatito ¿Dónde has estado? Fuera del granero A visitar un amigo Lindo gatito, lindo gatito ¿Cuándo volverás? Después de que esos patos Hagan cuac Lindo gatito, lindo gatito Lindo gatito, lindo gatito ¿Dónde has estado? Fuera del granero A visitar un amigo Lindo gatito, lindo gatito ¿Qué has hecho? Mirar al perro Cuando hacía ¡Muuu! Lindo gatito, lindo gatito ¿Dónde has estado? Fuera del granero A visitar un amigo Lindo gatito, lindo gatito ¿Qué has hecho? Mirar al cerdo Cuando decía Lindo gatito, lindo gatito, ¿dónde has estado? Fuera del ranero a visitar un amigo Lindo gatito, lindo gatito, ¿qué has hecho? Mira al gallo, hace kikiriki Papá tiburón, papá tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá tiburón, mamá tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano tiburón, hermano tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana tiburón, hermana tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé tiburón, bebé tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? La araña y cibetzi subió la canaleta Vino la lluvia y se resbaló El sol apareció y secó toda la lluvia Y la araña y cibetzi volvió la canaleta La araña y cibetzi subió la canaleta Vino la lluvia y se resbaló El sol apareció y secó toda la lluvia Y la araña y cibetzi subió la canaleta La araña y cibetzi subió la canaleta Vino la lluvia y se resbaló El sol apareció y secó toda la lluvia Y la araña y cibetzi subió la canaleta 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 Vino la lluvia y se resbaló El sol apareció y secó toda la lluvia Y la araña y cibetzi subió la canaleta Caramelos, chucherías, qué ricos son Chupachus, espiruletas, los quiero yo Caramelos, chucherías, qué ricos son Chupachus, espiruletas, los quiero yo Caramelos Me encanta el que es muy rojo y el amarillo también El verde es muy ácido y muy amargo el azul Me encantan los regalices y los ositos también Están deliciosos y en todos lados los hay Caramelos, chucherías, qué ricos son Chupachus, espiruletas, los quiero yo Caramelos, chucherías, qué ricos son Chupachus, espiruletas, los quiero yo El morado sabe a arándanos, el naranja es muy picante El rosa sabe a fresa, guau, qué sabrosos son Algunos son muy blandos y otros son crujientes Regalices, chupachuses, melos como siempre Caramelos, chucherías, qué ricos son Chupachus, espiruletas, los quiero yo Caramelos, chucherías, qué ricos son Chupachus, espiruletas, los quiero yo Caramelos, chucherías, qué ricos son Chupachus, espiruletas, los quiero yo Eran diez en la cama y el pequeño se quejó ¡Muévanse! ¡Muévanse! Entonces se movieron y uno se cayó ¡Nueve! Eran nueve en la cama y el pequeño se quejó ¡Muévanse! ¡Muévanse! Entonces se movieron y uno se cayó ¡Ocho! Eran ocho en la cama y el pequeño se quejó ¡Muévanse! ¡Muévanse! Entonces se movieron y uno se cayó ¡Siete! Eran siete en la cama y el pequeño se quejó ¡Muévanse! ¡Muévanse! Entonces se movieron y uno se cayó ¡Seis! Eran seis en la cama y el pequeño se quejó ¡Muévanse! ¡Muévanse! Entonces se movieron y uno se cayó ¡Cinco! Eran cinco en la cama y el pequeño se quejó ¡Muévanse! ¡Muévanse! Entonces se movieron y uno se cayó ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeño se quejó ¡Muévanse! ¡Muévanse! Entonces se movieron y uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Eran tres en la cama y el pequeño se quejó ¡Muévanse! 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 Entonces se movieron y uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Uno en la cama y el pequeño mencionó ¡Buenas noches!